es el final de una era el primer show de la nueva serie de proyectos de star trek llega a su final bienvenidos una vez más al auto de la ruta y les saluda jorge tuvimos la oportunidad de ver el episodio final de star trek discovery que imaginaría que va a ser cinco temporadas cinco temporadas bien controversiales posiblemente es una de las series más controversiales de la franquicia star trek esta serie en particular es protagonizada y producida por su único a martin ruin que se hizo famosa por aparecer en la serie de the walking dead y ella es el punto fuerte y el punto negativo de esta serie michael vemos la serie a través de ella esta es tal vez la única serie de star trek en la que no sólo vemos el camino de este personaje y cómo pasa de una rebelde teniente a eventualmente convertirse en capitán de la nave discovery pero a consecuencia del desarrollo ese personaje se desarrolló muy poco al resto de los personajes una queja grande en estas cinco temporadas que con ciertas excepciones y dichas excepciones son personajes que tienen una relación cercana con michael realmente es la única serie de star trek en la que nadie se aprendió los nombres de el resto de la tripulación de esta temporada nos presenta a la tripulación viajando a través del espacio buscando las piezas lo que sería la tecnología de los progenitores creadores de toda la vida en el universo en el proceso se encuentran con dos mercenarios lag y mol están conectados con la raza al brin es indiana jones en el espacio después del capítulo final porque al igual que como indiana jones hay que deshacerse del artefacto no está de más decir que hay buenas escenas de acción al capítulo final fueron buenos momentos interesantes lag y mol honestamente nunca me convencieron como villano sé que eran el puente para traernos al brin en la revelación de cóvica al final diciendo que él es el agente daniel de la serie star trek enterprise me encantó la boda de saru y terina muy bonito final y debió haber terminado ahí excepto que al igual que el señor los anillos este final seguía y tenemos hasta una secuencia titanic o mejor dicho la secuencia de los en la que vemos a los personajes del pasado que no sabemos qué pasó como ellos no sabemos cuál es su final porque todas las veces se trataba de michael que desde el momento que presentaron al personaje de booker que sabíamos que él iba a quedar con michael la serie salta varios años en el futuro más todavía para presentarnos a michael ya almirante que se parece mucho a la mamá de mariner con su hijo leto preferencia de una con todo y que fue el final épico realmente no se sintió como que agua este es el final que debería tener la primera serie de la nueva camada de proyectos de star trek en esta era de la guerra de streaming explicar y no lo digo por nostalgia picar tuvo un mejor final estoy impaciente por el final de lower decks e incluso si prodigy no regresa sé que regresa en netflix pero incluso si prodigy no regresará me encantó el final de la temporada prohibí este final en general como final de serie pero que el próximo proyecto de sonic oa martin green no sea tan centralizado en su propio personaje y muchas gracias por acompañar debido a la gruta alguien vemos la próxima dale like y suscríbete